Tras concluir el debate de candidatos a la Alcaldía de Torreón, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, los diferentes candidatos afirmaron su triunfo ante medios de comunicación y su militancia. De igual forma, hubieron quienes aplaudieron la organización de dicho debate y quienes señalaron que hizo falta tener mayor discusión en cada uno de los temas abordados. Primero venimos a un debate de resultados y de propuestas y eso es lo que manifestamos en cada uno de los puntos, desde el inicio hasta el cierre. Creo que es un debate responsable a la altura de lo que Torreón merece. Y bueno, hoy ganamos el debate, seguiremos ganando y seguiremos trabajando duro porque hoy Torreón lo merece, merece candidatos a la altura de la ciudadanía de Torreón y bueno, seguiremos trabajando duro. Pero hoy, indiscutiblemente, hoy ganamos. Pues nos deja muy buen sabor de boca, ganamos el debate definitivamente con propuesta, demostrando conocimiento y además, desde el punto de vista de la floridilla más joven, incluyente y ciudadana del proceso electoral, considero que ganamos el debate definitivamente con propuesta, con conocimiento y con experiencia. Pues, yo te diría que yo, yo quisiera escuchar a la ciudadanía. No, no, digo, no acostumbro a estar echándome flores yo solo, digo, la verdad de las cosas, pero considero que mis ideas y mis propuestas son las más contundentes, mi trayectoria de la bala y en ese sentido, pues considero, vuelvo a insistir, que quien llevó a cabo las mejores propuestas, precisamente, fue Sergio. Estamos muy contentos, estamos convencidos que ganamos el debate. Fue un debate también que hicimos propuestas, pero también hicimos señalamientos de algo que la Unidad sabe, sabe que tenemos problemas en servicios muy básicos como agua, drenaje y mucha infraestructura. Esto salió muy bien, pero también yo creo que más adelante podemos tener intercambio de comunicación y de ideas, cosa que creo que en los próximos debates, que ya no sea del instituto, sino de universidades, pues habrá una manera que podamos discutir y, sobre todo, plantear nuestras ideas. Te informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv.